METE TU MANO EN LA HERIDA DE MI COSTADO YA NO SEAS INCRÉDULO CREE MI SEÑOR Y MI DIOS TÚ CREES PORQUE ME HAS VISTO BENDITOS LOS QUE CREEN SIN VERME SUPER LIBRO LAMENTO QUE NO LOGRARAS HABLAR CON JESÚS CUANDO REGRESÓ LUIS ESTÁ BIEN BUENO CREO QUE ESO NO ES LO IMPORTANTE BENDITOS LOS QUE CREEN SIN VERME BENDITOS SON QUIENES TIENEN FE QUIENES CREEN SIN VER HOLA CHICOS ¿QUÉ ES LO QUE QUIERES AHORA? PUES NO LO SÉ SI ALGUNA VEZ QUIEREN JUGAR YO ESTABA UN POCO NERVIOSO ANTES Y NO PUDE COMPARTIR CON USTEDES LO QUE REALMENTE SÉ MIS AMIGOS Y YO VINIMOS POR UNA SEMANA PARA AYUDAR A CONSTRUIR UN ORFANATO PERO LA MAYORÍA DE NOSOTROS SOMOS BUENOS JUGANDO BALONPIE ¿QUÉ? ¿PODEMOS DARLES UN PARTIDO COMPETITIVO? FÚTBOL ¿QUÉ? NO ES BALONPIE EN BELICE LE DECIMOS FÚTBOL CIERTO LO SIENTO VAYA ES EL MISMO ERROR QUE COMETÍ CUANDO LES HABLÉ DE JESÚS YO LO CONOZCO Y ES LO MÁS IMPORTANTE EN MI VIDA PERO USTEDES HAN ESCUCHADO DECIR QUE LA HISTORIA DE JESÚS ES UN INVENTO ENTIENDO QUE ALGUNOS DIGAN ESO PERO EL ES REAL MI TÍA ME HABLA A VECES DE JESÚS PERO ¿POR QUÉ HABLAS TÚ DE EL? BUENO JESÚS DIJO QUE FUÉRAMOS AL MUNDO A COMPARTIR LAS BUENAS NOTICIAS PORQUE EL AMA TODOS BUENO SI USTEDES CREEN QUE PUEDEN SEGUIRNOS EL PASO PODEMOS JUGAR SABEN? ESO ES LO QUE MÁS NOS GUSTARÍA HACER ESTAR TODOS JUNTOS MÁS NOS GUSTARÍA HACER